chicos de la descripción de este vídeo están unos links donde ustedes van a ganar diamantes gratis de free fire vayan rápidamente entren dejen su id o minamen y podrán participar aquí en esta página para ganar muchos diamantes el presidente del consejo legislativo del marcano informó las actividades de la acción de impuestos mientras se realiza el proyecto barcelona caribe inspeccionó la restauración del estadio ubicado en el sector las casitas estudiantes afirman que seguirán haciendo acto de presión en las calles independiente simón bolívar guillermo martínez inaugurará la segunda parte del mercado médicos en anzuategui denuncian y fijan posición sobre moreno informó que ha disminuido en un 18 por ciento los asesinatos barcelona ingresó esta semana un caso sospechoso de difteria unidades para cumplir una meta de 15 a 20 años de servicio andrés bello de barcelona contará con la presencia del alcalde estado en que se encuentra el pavimento en dos galpones de productos de plástico en el sector pelelojo de barcelona vehículo se salió de la vía y está dificultando el vida alterna al jimiro gabaldón donde un aspecto al alumbrado público se ha de un bote de agua servidas en habitación que se están realizando las mercedes de barcelona denuncia caribe por la falta de agua en la facultad informó para ustedes mariana ávila pero los espíritu a que sigan disfrutando de la excelente programación que oasis televisión no lo he preparado para ustedes soy mariana ávila tengo 22 años y sus medidas 85 62 todo lo que conlleva el análisis de manos de la ingenia del deporte 2016 y el director de el paso de la calidad de guapa Guiña Cico vamos a ver el turno Guiña Cico Guiña Cico Guiña Cico Guiña Cico Guiña Cico Guiña Cico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!